Mírame Si no te das cuenta aún sigo aquí Escúchame Mi voz está atrapada y quiero huir Pero sin ti no puedo vivir Todo por ti, todo lo he dado por ti Y todo daría hasta el fin Para que estés junto a mí Pero parte de mí está quedando atrás Tantas melodías quedarán esperando despertar Y tal vez la vida me dé una oportunidad Solo me falta que tú estés junto a mí Todo por ti Todo lo he dado por ti Y todo daría hasta el fin Para que estés junto a mí Pero parte de mí está quedando atrás Tantas melodías quedarán esperando despertar Solo me falta que tú estés aquí Pero si no nos sale no importa, ¿no? Ya vamos a ver Voy a ver Voy a ver Everybody say Ya se me siento perdido Quieto y solo y confundido Entonces mato a las estrellas Y al mundo entero le doy vuelta Yo canto para alguien como tú Yo canto para alguien como tú Solo como tú Yo canto para alguien como tú Yo canto para alguien como tú La gente no sabe, pero esas son las cosas Que parten, digamos, de los juegos De los carretes, de la relación Sí, sí O sea, no es algo que... Oye, vamos a practicar esta canción Porque van saliendo de forma natural Sí, sí, sí Claro Sigamos Dale, sí, sigamos Cada vez que yo me voy Llevo a un lado de tu piel Tus fotografías Para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero El corazón Y yo no tengo remedio más Que amarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Mis globos ves Cuando tus fotos Me siento a ver Y... Me salió el tío acá, mirad ¡Qué hora de pancho!